¡Estoy llevando a la careta facial, careta protectora! ¡Adiós, en la careta facial, careta protectora! ¡Estoy llevando a la careta facial, careta protectora! ¡Adiós, en la careta facial, careta protectora! ¡Adiós, en la careta facial, careta protectora! ¡Estoy llevando a la careta facial, careta protectora! ¡Hola, qué tal! Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, queridos amigos del Periódico Central. Nos encontramos aquí en el primer día de la segunda aplicación de la dosis contra el coronavirus. En el Hospital Poblano, en donde nos podemos percatar que a lo mejor la fila es de unas seis cuadras. Muchas de ellas han mencionado que están aquí desde hace media hora, una hora. Y los que están al frente, ya pues siendo vacunados, dicen que hubo un pequeño retraso, ya que llegaron desde las diez de la mañana. Y apenas están esperando a que salgan sus familiares para que no tengan ningún conveniente con la dosis. Estamos viendo que el sol está afectando a muchas de las personas que están formadas, pero la fila avanza muy rápido, por lo que se va desahogando el espacio de forma gradual y ordenada. Y como estamos viendo, muchas de las personas están respetando la sana distancia. Y en la zona sí hay bastante movilidad en cuanto a vehículos, pero no hay ningún inconveniente al pasar. Así que recuerden que hoy inicia la jornada de vacunación de la segunda dosis contra el coronavirus para nueve municipios de la zona conurbada de Puebla. Y esta corresponde a las personas mayores de 60 años de edad. Y se llevará a cabo a partir de este 18 de abril hasta el 20. Quienes recibieron la primera dosis entre el 16 y 18 de marzo, estos son las personas que están ahorita formadas, porque hoy les toca a las personas cuyo apellido comienzan con la letra de la A a la J. Además, la jornada se llevará a cabo en los municipios de San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Santa Isabel Cholula, San Martín Texmelucan, San Gregorio Axompa, Ocoyucan, Huejotzingo, Cuautlancingo y Coronango. En este momento voy a acercarme más hacia la entrada para que podamos observar cómo es que están las personas esperando cualquier reacción adversa ante esta dosis. Mientras, les recuerdo los horarios para esta vacunación, ya que de 8 a 11 horas las personas mayores de 80 años de edad son quienes deberían presentarse, también como las personas que tienen discapacidad, y de 11 a 15 horas los adultos de entre 60 y 69 años, quienes son los que ahorita estamos observando, son los que les toca en este horario hasta las 15 horas, y los de entre 60 y 69 años tienen que acudir en un horario de 15 a 17 horas. Y bueno, muchas de las personas ahorita están teniendo problemas, ya que los están regresando o los están quitando de la fila, ya que muchas de ellas solo traen el comprobante de la primera dosis, de la aplicación de la primera dosis, y en realidad las personas que deben acudir a esta vacunación deben presentar una identificación oficial como INE, cartilla militar o pasaporte, su clave única de registro de población CUR, actualizado, original y copia, un comprobante de domicilio no mayor a 3 meses original y copia, un lapicero tinta azul, y bueno, como ya lo dije, su comprobante de la aplicación de su primera dosis. Así que recuérdenlo muy bien, porque ahorita muchas personas están teniendo muchos problemas al respecto con esos documentos, ya que pues si no los tienen, los tienen que sacar, y bueno, les han indicado a varios de ellos que aquí al frente hay muchos locales que hacen copias, pero muchos de ellos dicen, bueno, ¿cómo los saco? Ese es el problema que está existiendo en este lugar. Además, también vimos que hay muchas personas que se están equivocando de su sede o que fueron vacunados en otro lugar o que todavía no les toca, que todavía no corresponde la letra de su apellido a este día, que como les recuerdo, hoy les toca los de la A hasta la J. Además, recordemos que estas jornadas hacen que puedan revivir estos locales que se encuentran aquí aledaños, ya que por la falta de estudiantes han sido gravemente afectados en ventas y hoy se apoyan de las personas mayores para obtener algún ingreso. Aquí les vamos a observar, a ver si se logra percatar. Aquí les vamos a observar. Vamos a tratar de entrevistar a alguien. Hola, disculpa, soy del periódico central, nos gustaría que nos platicaras, ¿cómo has visto la dinámica, la fila, a qué hora llegaste? Ah, bueno, llegué aproximadamente como hace 40 minutos, han habido tiempos en el que se han avanzado mucho, pero he dicho que no se han parado por un poco de tiempo, pero con este tiempo se compensa con el que nos quedamos adelantando. Pero pues, en general, yo he sido un poco, yo he conseguido que es un poco rápido. Ok, ¿has visto algún disturbio, algo que nos quieras comentar? No, pero nada, todo normal, no, 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 no. Ok, ¿cuál es tu nombre? Es Fátima. Ok, gracias Fátima. Bueno, ya lo escucharon de la voz de las personas que se encuentran aquí formadas, se refieren que no ha habido ningún inconveniente, que se paró en algún momento la fila, pero en este momento ya está fluyendo de manera rápida. De hecho, aquí les quiero mostrar cómo es que hay un filtro para corroborar que traen los documentos. Y este es el lugar en donde más se retrasa la logística, ya que muchos de ellos creyeron que solo contraer el comprobante de la primera dosis será suficiente, y no es así. Gracias. 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 Con tranquilidad, rapidez y muchas de las personas que vienen a ser inmunizados no traen los documentos que se requieren. Así que se los vuelvo a repetir, los documentos que deben de traer las personas mayores son identificación oficial como INE, cartilla militar o pasaporte, su clave única de registro de población, CURP, actualizado, original y copia, un comprobante de domicilio no mayor a tres meses, original y copia, y un lapicero tinta azul, además de su comprobante de la primera dosis. Para Periódico Central, misil pulido.